Saludos mis estimados amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este humilde canal Bueno, he estado un poco ausente, en el canal he tenido un poco descuidado, he estado subiendo videos He estado un poco ocupado, así que de antemano una disculpa por eso Pero pues comenzamos nuevamente a subir contenido para todos ustedes Así que en este video pues les voy a mostrar cómo es armarle una puerta O sea, es decir, a colocarle el marco a una puerta Así que sin nada más que decirles, comencemos Y bueno amigos, por acá tenemos las puertas, como pueden ver, estas puertitas son las que vamos a colocarle los marcos Y acá tenemos lo que serían los marcos A mí siempre me gusta armarles acá en el taller primero y luego les llevo a instalar Así que por aquí ya vamos a comenzar Yo de mi parte le siempre saco una medida de 25 centímetros Desde el exterior hacia adentro Para ahí instalarle Luego sacamos el centro porque voy a ponerle tres bisagras Y en el centro también lo señalamos De igual forma pues la parte superior vamos a sacar 25 centímetros para ponerle a donde vaya a ir la bisagra Acá mucho ojo mis amigos, tenemos que estar pendientes de que la cara esté en la parte correcta para instalar las bisagras Digo esto porque a mí me pasó, le puse al revés la bisagra No me di cuenta donde estaba la cara Así que pues ahí hubo una equivocación Así que pilas ahí, mucho ojo de poner la cara Yo siempre le pongo al frente la cara Para luego hacer el rebaje en la parte de atrás De esta forma, vamos a poner la bisagra de esta forma Y listo, ahí vamos a marcar Y bueno, una vez que marcamos la forma de la bisagra Lo que vamos a hacer es utilizar esta fresa para el tupí Yo siempre hago este rebaje con el tupí Y lo vamos a instalar Y luego de esto pues vamos a sacar la medida del grosor de la bisagra de esta forma Antiguamente este proceso se hacía con formones Y bueno, algunos de esos todavía lo hacen Pero yo lo hago de esta forma con el tupí para hacerlo mucho más rápido Bueno, una vez que está ya rebajado con el tupí Lo que voy a hacer es rectificar la marca de la bisagra Con el formoncito y nos queda listo Bueno mis mamás, ya tenemos el rebaje para la bisagra Y listo, colocamos la bisagra y nos queda a la ras Ahora lo que vamos a hacer es atornillar y quedaría instaladas las bisagras Lo bueno es que estos tornillos Se ajustan solos sin que Sin que tengamos que Hacer perforación en la rueda Se van solos Se van solitos Y listo, ya le puse las bisagras a la puerta Ahora lo que voy a poner es el marco Vamos a bisagrarle junto con el marco Listo mis amigos, ahora voy a armarle el marco Para esto utilizo yo siempre tornillos de 3 pulgadas Dos tornillos en cada lado Bueno amigos, ya le armé el marco Ahora lo que voy a hacer es a colocarle en la puerta Le estoy colocando de una vez el marco en la puerta Ya que el cliente se va a llevar a un lugar lejos Entonces van a ir armadas de esta forma Bueno aquí ya para ponerle el marco Vamos a colocar de esta forma el marco No necesitamos ayuda de alguien tampoco Es algo muy sencillo Y lo que voy a hacer es a marcar Ya una vez cuadrado pues lo marcamos El tornillo del centro siempre lo marco Y luego le perforo con el mismo tornillo Hago la perforación Para luego ya instalarle Y bueno amigos acá ya tenemos enmarcada la puerta Ya puesta el marco Y bueno pues el cliente ya podrá llevarse la puerta armadita Bueno espero que el video les haya gustado Espero que les sea muy útil Y bueno pues de mi parte Será hasta un próximo video Cuídense mucho mis amigos Hasta la próxima